A bailar en casa a todos los chicos que están de vacaciones, arriba nomás, hola Zapa Peppa, hola, vamos a jugar y a saltar se ha dicho. Ella es mi amiga Peppa, presten mucha atención, se enamoró de Peppa, bailando esta canción, saltito para un lado, saltito para el otro, moviendo bien la cola para aquí y para allá, levantando una mano, levantando la otra, saludan los amigos, se ponen a saltar. ¡Salta Peppa! ¡Saltan en casa! ¡A ver, así me gusta a mí! Peppa es muy coqueta, alegre y divertida, Peppa está enamorado y salta todo el día, saltito para un lado, saltito para el otro, moviendo bien la cola para aquí y para allá, levantando una mano, levantando la otra, saludan los amigos, se ponen a saltar. ¡Eso! ¡Salta! ¡Bravo!